me salió un 615 está bien ahí ya no me tengo dos pero cuando viene bien y le sale un maldito doble y que se yo que es que por ahí maría se va si jugó la gran mira mira lo que yo sé che que es un doble 6 ahora un doble 5 un doble 5 cheque doble cv eso es el diablo cuando esa vaina el diablo no quiere que tú ganes mira y fue tu maldita madre bella pedió y brown pedió ya verlo hay fuan mamá huevas mamá niemas diablo coño que maldito juego si fue la gran si me matas terminamos en mi corazón hay amor ya no creo en sentimientos no me hagas y que está el bloqueo y no te mato siempre hay hombres diferentes hay hombres diferentes pero usted no señorita toda miente no me digas que tú pediste otra vez el maldito juego eso de pache y cuánto fue que tú pediste para que tú veas que tú eres para mí vamos a mi casa toda la un millón me quedo Recentes. Recentes. Esto es un testuré lección. Catalá, Without you, my friend And I'll tell you all about it When I see you again We've come a long way From where we began Oh, I'll tell you all about it When I see you again When I see you again I'll tell you all about it Because we're gasoline Gasolina de verdad